Música 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 Lógicamente Música 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 las nubes pate ya así amanecimos miren con las nubes abajo vamos a mi trabajo centro de salud Marcela estoy grabando que está desnublado ahora eres comanda ahora flor amanecemos con neblina dicen que ya va a dejar de llover cuando amanece así ustedes se creen si será o no será miren así se ve ni para allá ni para acá saludos hoy lunes miren como amaneció esta flor con hartas querezas y gusanos es la flor más hedionda pero hermosota también muy chula es de esta plantita y 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 de ahí para acá limpie nada más mucho mire así quiero que permanezca la entrada limpia de la hierba y de basura que tiran por aquí ahí está ahí va el arbolito la lluvia de ahora sarnitas sarnitas me gusta este color sarnitas a la perra si son dos si anda mala la mariposa quien toseó usted ah si de la tosa no viene mala de la tosa se le cayó la araña punta lo cabrona va para abajo se le cayó su comida ahorita lo voy a subir ahora ahí está agárralo este está muy pesado de mal saludos desde la bolsa agárralo quiero comentar lo que me comentó una persona que si van a ver chidas las letras de colores aquí miren que diga la bolsa guerrero pero de colores que opinan aquí mero en este lugar yo también digo que si se van a ver bonitos ahí no sé no sé que opinan salió blanca rosada miren los colores vamos a ver con el sol hay que llevar la otra arriba me quiero hacer como aquella miren ahí está saludos 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 saludos